¡Hola delirantes! ¿Cómo están? Yo soy Lu y bienvenidos hasta la cocina. El día de hoy les voy a enseñar a preparar este riquísimo flan de plátano que tengo aquí. Y lo mejor es que no necesitas huevos ni hornos. Y también tengo una incógnita. Alguien que me explique por favor aquí abajo en los comentarios porque si este caramelo se refrigera queda líquido y no se cristaliza. Si quieren descubrir más sobre esta receta, quédense bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para preparar este riquísimo flan de plátano que les va a encantar es hidratar la grenetina. Esto ya lo he visto en varios de mis videos, es muy sencillo. Solo agregamos grenetina, agua, mezclamos y lo vamos a dejar reposar por 10 minutos hasta que se hidrate muy bien. Entonces, ahora el siguiente paso es muy sencillo. Vamos a tomar plátanos, que como pueden ver en este caso yo aquí tengo plátanos que ya están un poquito negros, que es el punto ideal para utilizarlos porque es cuando tiene una concentración de azúcar mayor. Entonces, el sabor va a ser mucho más rico. Vamos a colocar... Vamos a agregar cuatro plátanos. Plátanos, dos, tres, cuatro. Ahora, lo siguiente que vamos a agregar aquí va a ser jugo de limón. Se van a decir, ¿qué combinación tan rara? ¿Por qué jugo de limón? Porque el limón nos va a ayudar a que el plátano, una vez que ya se esté refrigerando, no se oxide y se ponga de un color negro. El sabor va a ser exactamente igual, va a estar buenísimo, pero sí va a tener una apariencia muy rara. Entonces, vamos a agregar aquí el jugo de un limón para que no se nos oxide nuestro plátano. Y no se preocupen, el flan no va a quedar con ese sabor como limón cítrico de canna que estoy comiendo, para nada. Simplemente para ayudar a que el plátano quede bonito. Y ahora sí, vamos a licuarlos hasta formar un puré. Una vez que ya tengamos nuestro puré de plátano, aquí vamos a agregar leche condensada. Vamos a agregar esencia de vainilla. Y vamos a agregar media crema. Esto la voy a agregar conforme vaya batiendo. Entonces, ahora vamos a hacer el caramelo. Vamos a poner en un sartén azúcar. Y aquí vamos a agregarle tres cucharadas de agua. Una, dos, tres. Y como ya les había dicho en mis otros videos, siempre que hagamos caramelo hay que tener una brocha de silicón o de pastelería, la cual vamos a estar mojando para que mientras se está haciendo el caramelo podamos limpiar el azúcar que se queda en las paredes porque si no, ese azúcar se va a quemar y nos va a amargar el caramelo y eso no lo queremos. Entonces, una vez que ya está nuestro caramelo, lo vamos a echar en nuestro molde con cuidado y ahora lo vamos a mover para que nos cubra todo el fondo. Entonces, este ahora lo vamos a dejar enfriar y vamos a seguir con nuestro relleno. Ahora vamos a agregar leche. Ahora voy a agregar la grenetina derretida. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar la mezcla de plátano al caramelo. Y una vez que ya tenemos nuestro flan aquí adentro, lo único que vamos a hacer es taparlo con plástico de cocina. Y ahora este nos vamos a llevar al refrigerador hasta que cuaje. Bueno, una vez que ya se refrigeró nuestro flan de plátano por un buen tiempo y ya está bien cuajado, voy a sumergir una palita en agua, voy a rebordear para despegarlo de las paredes del molde. Si ustedes tienen un molde de silicón que aguante el calor del caramelo, pueden simplemente despegar con cuidado las paredes, no tienen que hacer esto de echarle agua. Si es metálico el molde, ahí está, ya está rebordeado y despegado. Voy a mover un poco para asegurarme que el caramelo se deslice. Ahí, como pueden ver, está el caramelo, que ya salió un poco. Estarlo moviendo. Vamos a hacer la parte que más me encanta. Dijo nadie nunca. Vamos a desmoldarlo. Y una vez que ya cayó, lo vamos a levantar. Miren nada más qué preciosura. Vean este flan. Una vez que ya salió nuestro flan de plátano precioso, vean esta cantidad de caramelo que tiene, buenísimo. Y como les dije al principio, por favor, alguien explíqueme la ciencia. Detrás de que hay un caramelo al refrigerarse, no sale todo así, craquelado, crujiente, no se endurece ni se cristaliza. Sale líquido. Alguien, por favor, explíqueme eso aquí abajo en los comentarios. Ahora vamos a decorar esta belleza con unas cuantas frutitas. Si le quieren poner más plátano, adelante, ¿por qué no? Y le voy a poner un poquito de menta. ¡Tarán! Bueno, delirantes, como pudieron ver, preparar este riquísimo flan de plátano con caramelo fue súper fácil. Sin horno y obviamente sin huevo. Y vean nada más, queda precioso. Mantuvo su color clarito porque le agregamos el jugo de limón. Y ahora sí, llegó el momento de probar esta delicia. Está buenísimo. Espero que les haya gustado esta receta. Si fue así, recuerden darme like, suscríbanse al canal de Cocina El Hidante para más recetas. Y si les quedó alguna duda sobre la preparación, déjenme su duda aquí abajo en los comentarios, yo les voy a estar contestando. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo martes en otra receta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!